El encuentro con los hermanos y las hermanas Lo más importante es el encuentro con los hermanos y las hermanas, porque hay monjas, religiosas de vida apostólica, fraternidades laicales, y esos encuentros personales son únicos e irrepetibles. El encuentro con cada uno, con grupos que te hablan de los desafíos de cada lugar, los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias, yo creo que es lo más importante. La gracia de Dios de poder ir al encuentro de los hermanos. Una segunda experiencia que es una de las más ricas que me llevo es mi propia comunidad, Santa Sabina, en la que he vivido 13 años, desde el 97 cuando Fray Timothy me llamó a ser procurador general. Ya había vivido en el año 89 al 92 3 años, era ecónomo del convento, entre otras cosas, mientras estudiaba derecho canónico. Por lo tanto, es una comunidad en la que he vivido 16 años. Yo creo que es una de las cosas que más extrañaré, pienso, porque ahora todavía todo es muy reciente, porque el trabajo con los hermanos, promotores, los miembros del consejo, el otro día calculaba cuántos frailes han pasado por el consejo desde que estoy en Santa Sabina en el 97 y son casi 25, 30 que han pasado, que terminan su tiempo y llegan otros. Es una comunidad que cambia mucho, pero que siempre tiene un estilo muy fraterno y muy abierto. Ahora, yo sigo siendo asignado a Santa Sabina porque ya estaba asignado, pero el maestro, en cuanto pueda, me asignará a mi provincia. Y bueno, conversaré con el provincial acerca de... No, conversaré, ya le he dicho que él es el provincial y según la obediencia, él me dirá dónde seré más útil a la provincia y en, como dice la asignación, mi propia utilidad en Cristo. Pero gracias a Dios mi provincial, que es bueno, me ha dado algunos meses de descanso. En Argentina no existe el año sabático, hay mucho trabajo, pero sí, como estamos prácticamente al fin del año pastoral o académico, yo llegaré en noviembre a Argentina, Dios mediante, ya me ha conseguido unas vacaciones, no solo el verano, enero, febrero, sino voy a poder estar en noviembre, diciembre, necesito reposar, leer mucho y caminar y dar gracias a Dios. Es hora de cantar el propio Magnificat por todo lo que el Señor ha hecho en mí, que es tanto y que prefiero no mencionar, pero también es hora de decir nuevamente a un provincial, al maestro, a quien sea, Fiat Miki, aquí estoy. No va a ser fácil, porque uno se acostumbra a un ritmo distinto, pero estoy contento. Gracias.